Era una noche de otoño, las hojas de los árboles volaban por el soplido del viento helado, y, las gotas de lluvia comenzaban a caer. Venía del trabajo, y, recién estaba llegando a mi casa. Me propuse en descansar un momento. Pero, sentí un ruido en el patio. Era mi perro. Estaba ladrando. No sabía el por qué, pero, fui a ver qué le sucedía. Cuando fui al patio, mi perro no paraba de ladrar, y, yo no sabía el por qué. Cuando lo vi, me di cuenta que estaba llorando, y, alterado. Pasé, mi mano por su cara para secarle las lágrimas, pero, no me di cuenta, que al hacerlo, le corrió una lágrima que quedó en mi mano. Por extrañas razones, me entró algo en el ojo, y con la misma mano que usé para secarle las lágrimas a mi perro, me las pasé por mi ojo sin darme cuenta. Me sentí algo extraño, mareado, y, con algo de náuseas. Parpadeé mutuamente, y, vi algo que no me lo esperaba. Vi espectros y figuras que se movían. Otros flotaban, otros eran transparentes, y, algunos aparecían de la nada. Con mis propios ojos, vi las cosas más feas que nunca vi en mi vida. Esos espectros estaban en todos lados. Extrañamente, vi como todo se volvió oscuro. ¿Quién es usted? ¿Qué hago aquí? Usted, ha sufrido un paro cardíaco, producto de un susto o algo que quizás usted vio. Ahora mismo, usted, está en reposo y pronto podrá volver a su casa. No, doctor. No quiero volver a casa. Después de lo que vi, no quiero regresar. Entonces, ¿qué pretende hacer? Esto. Esto. Lo que vi, si. No quiero volver a casa. Gracias por ver el video.